¡Suscríbete al canal! Ah, oigan, y nuestro amigo Jesús Suárez de Cherizola, el terraplanista, le escribió una calavera a Helguera. ¿Se las leo? Sí. La muerte recibe una infausta embajada. El diablo le encarga traerle un monero. El pueblo lamenta, suerte malhadada. A Toño Helguera se encuentra primero. La muerte le explica, Antonio Diciente. Tras muchas palabras un pacto se acuerda. Hasta en mi deceso seré consecuente. Que sea el corazón una muerte de izquierda. ¡Ay, qué buena calavera! Yo tengo una calavera de un personaje del cual me gustaría que habláramos en este programa, pero bueno, ahí va, es de Claudio X. González. Dice, Los demonios, con descaro, al vil Claudio X. González le dicen, de aquí no sales, ni pagándote un amparo. Es de Pedro Miguel, ¿no? Sí. Bueno, yo les tengo otra que dice, La muerte que a todos pega vino a vernos al averno y trajo el saber sempiterno de Carlos Fernández Vega. Reportero economista que denuncia tantos males y que se encuentra en la lista del tal Claudio X. González. Está buenísima, pero pues esta no está en la revista. No, pero el que sí está aquí en el programa es Carlos Fernández Vega. Ya llegó. El gran Carlos Fernández Vega. Queridos moneros, ¿cómo están? Procero. Bienvenido a vernos. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Cómo se me portan? Todo bien. Que se nos hace tenerte aquí en... No, por el contrario de la escuela invitación. En directo. Aquí estamos. Sí, porque hace unos meses nos acompañaste... Sí, pero... A la distancia. Vía virtual. Sí, sí, sí. Pero ya estamos más o menos completos, entonces... Más o menos. Con todo gusto. Qué gustazo. Qué novedades. Oye, pues qué gusto que estás con nosotros. Queríamos hablar contigo de un personaje muy especial. Bueno, más que especial... Nefasto. Nefasto. Sí. Claro. Claudio X. González. Bueno, pues... Que está muy activo, ¿no? Sí, 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 sí. Con la chequera a flor de piel, ¿no? Este... Me da la impresión que lo que estudió, pues no fue muy... No fue muy productivo, no fue muy exitoso. Y finalmente habría que evaluar que Claudio X. González Guajardo, pues es un junior. Es el hijo de papá. O sea, uno de los capos del poder económico de este país, que es Claudio X. González Laporte. Un hombre ya que tiene sus años encima. Pero que le encanta esto de manejar el poder y sentirse una maravilla. Entonces, bueno, recurre al hijo. Y el hijo, el junior, pues es un junior ya de 60 años más o menos. Sí. 60 años tiene el Claudito. Mira. Y entonces, bueno, pues Claudio X. González Guajardo es la cara visible de todo el poder económico que está atrás, ¿no? Empezando por su papá. Y su papá y todo lo que representa al Consejo Mexicano de Negocios, que antes se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero les entró la pluralidad ahí también, porque hubo dos señoras. Hay dos señoras con mucha lana, que pues por la muerte del papá primero y del marido la segunda. ¿Qué son? ¿Aran Brusavala? A Arán Brusavala, la viuda de Garza la Güera. Una creo que tiene 17 mil o algo así, la otra tiene como 5, 6 mil. Y como en tratarse de dinero ellos sí se entienden, dije, no, pues que pasen las señoras, no hay ningún problema. Pero bueno, atrás de Claudio X. González, que insisto, es la cara visible, pues están gente con un poder económico muy, muy fuerte y que fueron acumulando poder político a lo largo de los sexenios, especialmente de Salinas para acá. Entonces, claro, viene un intento de transformar, de darle un sentido más social a esto, de hacer de México no una empresa privada, como ellos acostumbran, sino una república, un país para todos y de todos, ¿no? Y claro, empiezan a reaccionar y como no se van a hacer otra cosa, lo hacen a golpe de billete y empiezan a comprar, ¿no? En este caso, pues sacaron la chequera, le dijeron a tres partidos, ¿cuánto vales, hermano? ¿No? A PAN, a PRI y PRD, ¿cuánto? ¿Cuánto quieres? Y a aquellos, pues, venga. Y bueno, y de la nada, sin militar, sin una concepción partidaria, ¿verdad? Ahora compraron tres partidos y les dicen ahora hay que pegar, hay que golpear, todo el día hay que golpear. No importa la causa, no importa si es real, si es mentira, tú pega y pega y pega. Y bueno, y Claudio, Claudito, pues dice, son mis tres perritos, yo los compré, yo los paseo y los promuevo, ¿no? Entonces, bueno, la política yo creo que así no se debe hacer, porque finalmente, pues, como un sector de la sociedad, pues, tiene todo el derecho de participar en políticas de la OJ. Pero no como si fueran los dueños de este país, algo que los acostumbraron desde luego. Que lo fueron durante mucho tiempo. ¿Eh? Que lo fueron durante mucho tiempo. Ah, pues, desde luego, y en cierta medida tienen, tienen de dónde agarrarse, ¿no? Este, cuando llega Salinas a la presidencia, lo que hace es, entre otras cosas, es reorganizar o reestructurar o reinventar la oligarquía nacional, que venía de tiempos de Miguel Alemán, y quitó algunos e incorporó a otros. Y los que quito no quiere decir que pasen hambre o sean damnificados, pero no están ya en la jugada principal. Clave X González Guajardo fundó esta cosa que se llama Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Correcto, sí. Y sin embargo, si revisamos el historial de la familia, nos vamos a dar cuenta que estuvieron en el FOBAPROA. Es decir, es una broma, ¿no? Es decir, ¿qué tanto, qué tan profunda es la corrupción de la familia X? Total, de la familia X y de la familia Z, porque los que están ahí son pero bravos para esa cosa. Sí, efectivamente, Claudito fundó Mexicanos contra la corrupción, entre tantas otras. De hecho, ahora revisando el asunto este de las fundaciones y todo esto que anunció Raquel Buenrostro, pues yo le di una rascadita por ahí y todas las que tiene, que son cuatro o cinco, no me acuerdo bien, pues se reúnen como 600 millones de pesos. Eso puede ser la caja chica para muchas cosas, ¿no? Ahora, si alguien quisiera tener cierto aprecio por la intención de combatir la corrupción, según dice, pues le hubiera dado mucha credibilidad empezar a estudiar, a analizar la corrupción de su propio padre. Ahí empezaría. Le diría, bueno, pues mira, está haciendo el intento. Del cual heredó. Del cual heredó, sí, exacto. O si hubiera hecho un estudio realmente profundo del Fobaproa, de los subsidios cambiarios, del rescate carretero, del uso de la banca del Estado para tapar hoyos financieros por ellos abiertos, que después ni pagaban ni nada. Entonces dices, bueno, sí, mexicanos contra la corrupción. Bueno, pues no le confío mucho, pero mira, tiene ciertas bases, ¿no? Como para decir, bueno, a lo mejor. Te la compro. Estudia, o dice estudiar y analizar lo que a ese poder económico que él representa le interesa golpear. Puede ser el sector público, el sector salud, qué sé yo. Pero que digas, ¿qué bien hace su chamba? Pues no. Ahora, él se retiró de la presidencia o de la dirección, no sé cuál sea el cargo, de mexicanos contra la corrupción y entra una de las principales asesores, asesoras de Santiago Krill, que es otro, ¿no? Amparo Casal. Entonces, una rotación de personalidades asociadas a la corrupción, sea esta corrupción económica o corrupción ética también, ¿no? Porque ser un corrupto ético también es una de sus características. Y entonces, si con Claudito no había ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de certeza sobre el organismo que representa, pues con la señora Casal tampoco, o menos si quieres. Y ahí uno tiene que, una organización, fundación que se llama Bécalos, otra que se llama, bueno, son, o sea, es sacar, sacar, este, fundaciones para abordar distintos sectores con distintos pretextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué les hubiera parecido que Claudito González hubiera encabezado y divulgado, desde luego, una investigación profundísima sobre la corrupción en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Zedillo, en el de Fox, el de Calderón, el del novio de Tania, que está muy movido por Europa, pero por otros menesteres, ¿no? Bueno, le hubiera dado cierta sustancia y cierta credibilidad de que efectivamente estudia y combate la corrupción. Bueno, la estafa maestra sí fue... Ah, bueno, la estafa maestra sí, pero la estafa maestra, si te das cuenta, involucra, más allá de Rosario Roles, involucra fundamentalmente a instituciones educativas del sector público. Claro. Sí, no aparece la Ibero, no aparece la Nau, no, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de aquí, la de allá, porque uno de sus objetivos también es el combate y, obviamente, la desaparición de la educación pública. Y de la universidad pública, de la educación superior pública. Claro, sí, 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 sí. Aquel matrimonio, bueno, no matrimonio, porque también sacó la chiquera y compró a Loret, a Broso, a todos los simpáticos personajes de la vida nacional, Loret hizo hasta una película. Ah, sí, claro. De panzazo. De panzazo, exacto. De documentar. Porque el objetivo era acabar con la educación pública, o sea, muy a lo gringo, todo lo que sea educativo y sobre todo de nivel universitario, a pagar, mijitos, porque es negocio. No es un afán de promover la cultura, de promover el egreso de científicos, etcétera. No, es, cóbrele, ustedes ven todo el problema que traen los estudiantes, los recién egresados en Estados Unidos, que salen con unas deudas brutales y pasan años y años sin poder pagarlas. Bueno, ese es el concepto y esto tampoco es novedoso, porque en tiempos de los, de la oligarquía fundadora, vamos a verle así, por ejemplo, el papá de todos los regios de los regios montanos, don Eugenio Garza Sada, era muy, muy, era una práctica en Monterrey que la gente de lana enviara a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de San Antonio, y este concierto aire visionario dijo, pero ¿para qué gastamos en eso? Porque el centro es la lana, ¿no? ¿Para qué gastamos en eso? Vamos a crear nuestro propio instituto, que es el TEC de Monterrey, y aquí los educamos como nosotros queremos que se eduquen, bueno, ahí está el TEC. Después, por otro lado, surgió la Universidad de Nahuac, con los mercenarios de Cristo atrás, y ahí sí se educan los niños de los junios, de sus papás, de los abuelitos, es una gran cadena, y está el Instituto Cumbres y el Instituto Patria, formaron toda una estructura educativa para formar futuros administradores de fortunas, directores de empresas, con ese concepto. Las escuelas de la élite. Sí, de la élite, totalmente alejado de la realidad nacional y sin el más mínimo concepto social como país, y bueno, dijeron, oye, esto aparte de formar a nuestros jóvenes, que son nuestros hijos, oye, esto deja mucha lana, es un gran negocio, acabemos con la UNAM, acabemos con el IPN, etcétera, etcétera, y en concordancia con los gobiernos no liberales, cada vez recibían menos, las universidades públicas menos, y menos, y menos. Y dices, bueno, yo en mis tiempos, bueno, yo a mí me tocó pase automático, felizmente, pero sí, de repente, que no, que el examen de admisión, mi hijito, y bueno, es un tronadero, el más reciente fueron creo que 187 mil participantes y pasó menos del 10%, ¿no? Porque, claro, ese es parte del concepto también, y Claudito ahí está muy metido también, ¿no? Pues, este, nosotros vamos a tener que pasar a, a ver, al Cintiabolio. Pase automático a ver a Cintiabolio. A ver a Cintiabolio, la chamuca, y regresamos, no se vaya. Querido lectorado, pero sobre todo, lectorada, ¿recuerdas cuando eras niña? ¿Qué hacías tú a los 10, 11 años? Me imagino que en estas fechas tiernas participabas en las ofrendas escolares y familiares. Seguramente ibas en quinto o sexto de primaria. Regresabas de la escuela a comer, hacer la tarea y jugar. Seguramente terminaste la primaria y continuaste ejerciendo tu derecho a la educación pensando en el futuro. Pues, ¡zas! con los contrastes de este país machista. Resulta que en pleno siglo XXI, muchas niñas indígenas y en situación de pobreza, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, son víctimas de trata. Vendidas como novias en matrimonio infantil y a menor edad y educación de ellas, mayor es el pago. Pregunta. ¿Son usos y costumbres o es pederastia tolerada? La vida de las niñas que son tratadas es difícil. Las cazan contra su voluntad, sufren violación, embarazo infantil y los hombres que las compran, además de agredirlas sexualmente, las esclavizan en labores domésticas y del campo, sin pago alguno, de por vida. Si acaso ellas se atreven a rebelarse y escapan de este trato deshumanizante, pueden acabar en la cárcel, pues policías y jueces normalizan la trata y las consideran como deudoras del dinero de la venta. Estos abusos y costumbres han sido documentados. Ha sido y sigue siendo grave la omisión de autoridades federales y locales frente a esta clara violación de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la CEDAW, etc. Y este horror patriarcal no es nuevo. Tampoco es nueva la exigencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las niñas. Ahí te encargo 4T y mujeres, pues las niñas no se tocan y no se venden. Bello Día de Muertos y a procurar siempre vida digna a las niñas. Y ya estamos de vuelta aquí en El Chamonco TV y estamos con nada más y nada menos que el señor periodista, economista, Carlos Fernández Vega. Muchas gracias. Y fíjate que hay una pregunta que como que de repente se nos queda en el aire y es la evasión fiscal. ¿Y qué pasó con la venta de Banamex? Porque como que medio mundo se hizo medio güey, pero ahí se burlaron. Se fue una lana espantosa. La evasión fiscal es parte o ha sido parte, especialmente en el régimen neoliberal, de la construcción del armado de las grandes fortunas. No es para todos, ¿eh? Es para el selecto grupo, pegado al poder político, etcétera, etcétera. Y esa es una parte fundamental. O sea, en la hechura, diríamos, de las grandes fortunas está la privatización, está la evasión fiscal y están los grandes negocios con el poder político. Yo alguna vez lo planteaba, a ver, hagamos un ejercicio a Slim, Bayeres y Larrea, que son los tres, bueno, ya salían las pliegos, que son los cuatro principales, los más billetudos. Entonces, réstenle de su estructura accionaria y empresarial, réstenle privatizaciones, contratos de obra pública, concesiones públicas. Y el hombre, los hombres se van a quedar, sí, van a tener su dinerito, pero bueno, de los miles y miles bajará bastantito. Ayer, justamente, leía una vieja nota, tal vez de 1965, por algo así, que Slim era considerado uno de los grandes ricos de este país, ¿no? Porque tenía, porque hizo una casa de bolsa y tatá, y tenía en sus saberes 400 mil dólares. ¡Ah! ¡Qué rico, ¿no? Ahora tiene sesenta y tantos mil billones de dólares. Entonces, quítale Telmex, quítale esto, quítale otro, pues a lo mejor hubiera reunido dos billones de dólares, a lo mejor, ¿no? Ajá. Y en el caso de la evasión fiscal Banamex, concretamente, que no fue el único, pero fue el más sonado, este, se vende el grupo de accionistas mexicanos que no, el Banamex no tenía ningún problema, no tenía problemas financieros a raíz del crack, ¿no?, del 94, 95. Pero aprovecho para meter todos los créditos basura, entre ellos los que a sí mismos se habían otorgado, a la panza del fuego, ¡órale, ahí me los pagas! Entre esos están Roberto Hernández, Jarpe Lu, Germán Larrea, Don Claudio X. González Laporte, ¿no? Pero ellos también, porque se habló, casi nada más se hablaba de Roberto Hernández, ¿sí? Sí, claro, no. Pero también todos estos. Sí, o sea, las cabezas visibles de ese grupo eran Roberto Hernández y Jarpe Lu, pero atrás estaban, entre otros, Larrea, Claudio X. González. Pero Jarpe Lu no vendió sus acciones cuando lo secuestraron y toda esta historia. ¿Quién? Jarpe Lu. No, pero eso fue después. Eso fue mucho después. El chiste es que hacen la operación con Citibank, 12 mil 500 millones de dólares, cuando les había costado, pues no sé, como 500, 600 millones de dólares, más o menos, tú imagínate lo que... Sí. Y estábamos hablando de unos cuantos años nada más. Entonces el operativo se hace en bolsa y dicen, no, pues se embolsan impuestos, que es donde más lana se maneja, por cierto. Y se van limpios y más bien el que se quedó limpio fue el erario, el fisco. De ahí tendrían que haber pagado alrededor de 4 mil millones de dólares de impuestos, más o menos, nada, ni un clavo. Pero digo que no fue el único caso porque también se hizo así con Bancomer BBV y con Santander y con Escocia Bank que empezaron a comprar, ¿no? O sea, el gobierno, no el gobierno, el erario, lo rescata con miles y miles y miles de millones de pesos y se los entrega limpiecitos. Sin cartera vencida, sin deuda aquí, sin deuda de aquí. No, señores, eso lo hizo ya Cedillo, extranjero. Y ellos lo venden, y ellos los venden, y sin un centavo de impuestos. Ni un peso de impuestos. Pero si revisamos más o menos la historia... Doble atraco. ...de la evasión fiscal en el país, siempre, por una casualidad desde luego, siempre salen los mismos, que son las grandes fortunas de este país, ¿no? Entonces, dentro de esta trama, mal que bien, siempre aparecen los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos el papá de la Hidra, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Estábamos hablando hace rato, tras bambalinas, de los cachorros de la contrarrevolución. Sí, exacto. Suelen ser los herederos de unas dinastías bárbaras. Sí, porque ahora, por ejemplo, los vemos ya un poco, un poco, este, grandicitos, ¿ya? Que son tan cachorros. Pero finalmente son cachorros, ¿no? Y nacen justamente con el cachorro de la revolución, que era, que fue Miguel Alemán. Entonces, por ejemplo, en el caso de Larrea, que es un tipo veramente... Que Miguel Alemán, perdón, el hijo de Miguel Alemán también es uno de estos niños dentro de este... Que por estos días está reventando su hijo, su nieto, su nieto, su hijo, ¿no? Pero el papá de Germán Larrea, que es un tipo veramente desgraciado, que era Jorge Larrea, le decían el azote. El apodo se lo pusieron los Minersos, que era un hijo de su mismísima, bueno. Pero Larrea hizo negocio, hizo fortuna con Miguel Alemán. Estamos hablando de hace ya algunos ayeres, ¿no? Y a la par está el otro cachorro, que es Alberto Balleres. Alberto Balleres ya está más de 80 años, tiene. Su papá, don Raúl Balleres, era socio de Miguel Alemán. Y así por el estilo. Entonces, van heredando no solo las fortunas, sino el poder político, el poder económico. En el caso de la Hidra, pues, yo no sé si es la segunda o tercera generación. Pero Claudio González Laporte, o sea, el padre, se pudo hacer de Kimberly Clark México hasta 1979. Kimberly Clark era una subsidiaria de la Transnacional Gringa, del mismo nombre. Pero este empezó a comprar como de hormiga las acciones. Llegó a un acuerdo y se quedó con el control de Kimberly Clark México en 79. O sea, estamos hablando de, pues, más de 10 años antes de que llegara Salinas. O sea, estamos hablando de tiempos de López Portillo, ¿no? Entonces, siguió cuando la Madrid... De la Madrid, algunos dicen que abrió las puertas. Yo digo que abrió las piernas, pero bueno, cada que es su asunto, ¿no? Y de la Madrid hizo todo el trabajo negro, la obra negra del régimen neoliberal. Y Salinas llegó ya a los decorados, a los acabados, ¿no? ¿A este, del sexenio de... A este, sí, a este, ¿no? Ah. Pero entonces, bueno, llega a Salinas y como que reorganiza la oligarquía mexicana, a las de... a las fifís, bueno, todos son fifís, ¿no? A los de Abolengo, ¿cómo se llama? De Pedigrí. De Pedigrí. Les dijo, gracias por participar, ahí, a un lado. Y empezó a alimentarse de gente poco conocida. Poco conocida, este, como Harpelú, como Roberto Hernández, este, el propio Slim. Slim tenía... Pero tú ves el historial de Slim, por ejemplo, este, que es otro junior, pero de otra naturaleza, porque el papá se dedicaba a cuestiones de comerciales ahí en la Merced, que parece que le fue muy bien al señor, por cierto. Entonces, los empezó a recuperar y dices, ¿por qué incorporó a estos? ¿Por qué el recambio? Entonces, destapan a Salinas el 4 de octubre del 87 y a los pocos días, semanas, tal vez, sale un, este, o se da a conocer, se filtra, la creación de un comité, así se llama, o se llamaba, comité para el financiamiento de la campaña presidencial del licenciado Orejas, ¿no? Bueno, y empiezas a ver, eran 30 integrantes. De esos 30, 10 eran políticos tradicionales, obviamente, prisas, todo. Pero los otros 20 eran empresarios. Slim, Maseco, este, creo que Claudio también, si no me equivoco, eso lo revisaré. ¿Azcárraga no está? No, Azcárraga no, Azcárraga no. Pero bueno, ahí están, es más, lo vamos a... Yo lo publiqué hace algunos años eso, pero dices, ¿por qué estos? ¿No? A los 6 años, pues ya te enteraste por qué esos. Porque además siempre se ha hablado de la asociación vergonzante, vamos a decir, entre esos empresarios y Salinas. O sea, yo te voy a dar teléfonos de México, gordo, pero acuérdate de los amigos. Tú te quedas con la concesión de Cana Neve, ¿no? Y eso sí, ese fue el reparto de la riqueza nacional entre cuatro changos, nada más, ¿no? Y las concesiones mineras, por ejemplo, pa, 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 pa. El mayor número de concesiones se las dieron a Bayeres, a La Rea, y en menor medida, pero no sin importancia, a Slim. Y las de oro, la explotación de oro, extracción de oro, a las canadienses. Por ahí hay una china, una gringa, ¿no? Pero ese es el concepto de país, porque finalmente piensan todos estos, empezando por Claudio González Laporto, y el junior, si es que piensa, son... es un concepto de señores feudales esto, ¿no? O sea, es mi feudo, es mi y mi, y el resto, que se friegue, ¿no? Oiga, que los derechos sociales, la revienta, no vengas con jaladas, mano, ¿no? Es mi feudo. Yo soy el señor feudal, y aparte, yo creo que sí le dieron seguimiento en un momento a la... a cómo se compuso, se estructuró la mafia italiana en Nueva York, ¿no? Eran cinco familias, y se andaban matando todo el día. Hasta que alguien puso cierto orden, que fue, si no me equivoco, lo que lo echaba, ¿no? Dijo, señores, vamos a hacer una comisión, nos repartimos el pastel. Y todos están amigos, y el compromiso es, no te metas en mi territorio, que yo no me metería al tuyo. Entonces, aquí tenemos el zar del cobre, por ejemplo, pues la rea. Nadie se meta con el cobre. El zar de la plata, va a irse, nadie se mete con la plata. Y así, ¿no? Y que vas por acá, el zar de la televisión, Azcárraga. Porque Salinas Piego es producto de esto también, de este tipo de... Pero ahorita recuerdo yo, Germán Larrea y Claudio González Laporte, formaban parte del Consejo de Administración de Televisa. Pero se dio en tiempos de que el gobierno anunció que abriría dos cadenas nacionales, ¿no? De televisión. Y se empezaron a notar por aquí, por allá. Una, por cierto, una de ellas, se la dieron a Legario Vázquez Raña, el empresario favorito de Martita Sagún. Era su... Sí, cierto. Que le manejaba el negocio por acá, ¿no? Y obviamente cobraba todo y lo cobró muy bien. Pero en el caso de Televisa, pues se presentan ofertas por los dos canales que iban a abrir, etcétera. Y un día se conoce... ¿Perdón, eso qué año es? Te estoy hablando de dos mil... Es que no me acuerdo. Creo que fue en los primeros meses o años de Peña Nieto, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero por ahí va la cosa. Y de repente, ¡pum!, sale la noticia espantosa de que el Consejo de Administración de Televisa, empezando por don Emilito Azcárraga, corrieron a Germán Larrea y a Claudio González Laporte, el Consejo de Televisa. Pero no dijeron salieron, se fueron, no, los corrimos, así. Porque Larrea estaba jugando socio, aprovechaba toda la información de Televisa, porque era uno de los tiradores a una de las cadenas de televisión. Todo ese acervo de información para armar una presa de latín, pues simplemente se ascarguita y demás, se dieron cuenta y le pusieron una patada en las pompas, ¿no? A él y a Claudito. ¿Por qué a Claudito también? Porque Claudio también es miembro del Consejo de Administración de Grupo México, que es dueño, del que es dueño Larrea. Pero también es miembro del Consejo de Grupo Alfa y de Banaménx. O sea, donde está, ese es el circuito. Entonces, como por eso decía yo lo de la mafia de Nueva York, porque es esa telaraña de intereses, negocios, etcétera, que traen entre ellos. El Consejo de Mexicano de Miembros de Negocios, bueno, de negocios ahora nada más, tiene cuando mucho 35 integrantes. Y todos de rancio a bolengo de fortunas de esta naturaleza, ¿no? Y muchos de ellos son juniors también, y todos los negocios vienen de las concesiones. Porque ellos aborrecen al Estado, además. El Estado no debe intervenir, fuera el Estado. Pero viven del Estado, y viven muy bien, además. Entonces, dicen, el Estado solo debe participar cuando lo necesitemos. Como, por ejemplo, subsidios cambiarios, FOA, PROA, rescate carretero, rescate de ingenieros azucareros, salvamento de las empresas que, es que iba a ser una palabrota porque sube muy veracusano en ese sentido, perdón, los que la regaron jugando a futuros, apostando a futuros, un mercado a futuros. Entre ellas estaba Comercial Mexicana, va a Norte, había como 10. Y eso fue en tiempos de Caldearón. Caldearón dijo, hermano, ahí estás, no hay problema, ¿no? Que es un poco, para traerlo ya para acá, lo que se ha denunciado, de que las empresas privadas en el sector de energía invirtieron una... Pues no es cierto, los financió Banco Nacional de Económica Exterior y Nacional Financiera, en tiempos de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, ¿dónde está la inversión? Y saca, acá. Y este joven de la Hidra, pues lo usan como eso, la cara, no muy bonita, por cierto, pública de todos los que están atrás. Esa es parte de la bronca y de lo que defienden. Por todo lo que nos cuentas, entiende su coraje, su enojo y su desesperación también, porque perdieron todo esto. Mencionabas un triángulo, ¿no?, que eran evasión de impuestos, concesiones. ¿Y cuál era el otro? Pues mira, le puedes poner lo que quieras. Y bueno, sus propios negocios, porque... Mira, por ejemplo, el joven Larrea, que es un joven ya medio casca también, pero es el zar del cobre. En México no hay otro en cobre que Larrea. ¿Cómo creció de esa manera espectacular? Por la privatización de Cananea, de minera Cananea, la histórica, ¿no? Y es una mina que tiene reservas todavía como para 60 años, algo así. Entonces, ahí saca muy buena lana, aprovechó una temporada de alza de precios del cobre, evasión de impuestos, esto, lo otro, ahí está, fortuna, foros. Pero todos operan en el mismo circuito. Y te digo, hay una participación o coparticipación en los distintos consejos de administración. Algunos como accionistas de esa empresa, otros les llaman consejeros independientes, o sea, que no son accionistas, pero ahí están aportando. Y toda costilla es del erario. Entonces, el erario, digo, el erario, el Estado apesta, mientras menos Estado, mejor, mientras más privado, más crecimiento, lo cual es totalmente falso. Pero cuando meten la pata, se hunden, o el país entra en crisis que ha sido recurrente. Ahí está. Cuando entra Miguel de la Madrid, vamos, meses atrás, López Portillo había expropiado la banca. Lo primero que hace de la Madrid es regresarles el 34%. A los mismos, ¿eh? Valles, etcétera. Valles era dueño de, ¿cómo se llamaba este? Bueno, ahorita me acuerdo. Del banco especializado en cuestiones mineras. Se lo regresa. Y solo hace un campo, un campo de espera para que Salinas lo reprivatice al 100%. Pasan tres años. Bueno, tres años desde el inicio de la reprivatición bancaria, dos desde la conclusión de la reprivatición bancaria. Dos años después, ¿por qué? Porque los exprimieron los bancos. Estos no eran banqueros, eran bolseros, eran especuladores de bursales. Porque el negocio de la banca es de maduración, además. Bueno, llega Cedillo, dice, papacitos, no te preocupes, ahí está el Foba Prova. Vámonos, ¿no? Foba Prova ya existía. Eso lo creó Salinas, pero era un fondo de protección, efectivamente, por si había un banquito, dos banquitos. Pero no existía. Era para los ahorradores. Exacto. Sí, ese era el concepto. Yo entiendo que la familia X ha tenido por lo menos dos fricciones. No una familia X. La familia X ha tenido dos fricciones fuertes con este gobierno en fechas recientes. Entiendo que hace no mucho estaba pidiendo que el gobierno se endrogara para que les apoyara. Y como el gobierno no los apoyó, entonces tuvieron que contratar un préstamo por 500 millones de dólares. Porque estaba en crisis Kimberly. Y la otra es que la COFESE, Comisión Federal de Competencia, le puso una multa muy alta a Kimberly y a otra empresa, ICT, porque se habían puesto de acuerdo en productos sanitarios para fijar los precios de productos sanitarios. De manera que pañales y toallas femeninas, etcétera. Entonces, ¿cuál libre competencia? Es decir, ellos fijaban los precios y de esta manera obligaban al consumidor a pagar más. Les pusieron una multota. Sí, pero si esa multa la comparas con lo que se llevaron por esa colusión, pues es para la propina del café. Aquí no hay parte de vista, creo yo, que el régimen neoliberal lo que hizo fue monopolizar, o sea, hizo monopolios del Estado para que fueran monopolios privados, duopolios y oligopolios. Así está estructurada la economía. Entonces, estos se quejan siempre de que no, pues todos son monopolios o cuasi monopolios. Telmex, te digo el caso de la rea Bimbo, de la sacrosante y catolicísima familia Servides, que no, que todos... Ahí van. Ahí sí. Este, Bimbo es monopolio. Grandes amigos de Padre Maciel. Y dicen, no, 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 no somos monopolios porque hay panaderías en mi país. Dicen, bueno, no, Max el Mantel, porque... Y así vas viendo, te digo, es el reparto del pastel, siempre a cosillas de la riqueza nacional y donde personajes como el que veo ahí al fondo, por ejemplo, el joven Monreal, pues participan en beneficio del gran capital. Y eso lo podemos ver en las iniciativas, por ejemplo, de outsourcing, contra el outsourcing. El que la frenó fue este. Mira. Y el outsourcing ha destrozado, en serio, millones de hogares de los trabajadores. Les pagan una miseria, no le respetan la actividad, etc. Bueno, este la detuvo dos veces, incluyendo la que presentó Andrés Manuel. Ricardo Monreal, fíjate que te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Porque Claudio X, dices, soltó... ¿Quién compra? ...abrió la chequera para comprar a los tres principales partidos, bueno, a ni perderás. Perdón la palabra. A los tres principales partidos de oposición. Pero también está comprando gente en Morena, como Ricardo Monreal dices. Bueno, yo creo que Monreal nunca ha sido de Morena. Bueno, sí. Porque no hay que perder su historial tampoco. Fue priista, petista, perredista, no me acuerdo si verde y moreno. Eso da la idea de la consistencia ideológica que tiene este hombre, ¿no? Pero él, desde que fue gobernador de Zacatecas, cuando menos, que ya de eso hace un rato, este como gobernador se puso al servicio de Valleres. ¿Por qué de Valleres? Porque Valleres tiene su gran, gran, gran empresa minera, Peñoles, en Zacatecas. Y en la tierra zacatecana se hace lo que el señor Valleres se le pegue la gana, punto, ¿no? Incluso la REA no está muy metido ahí, aunque tiene ciertas minitas, ¿no? La REA controla Sonora, controla Sinaloa, porque ya es control territorial, te digo, son señores feudales, ¿no? Y este dijo, papacito, lo que quieras, a tus órdenes, ¿no? Y a eso se presta, porque su parte de su idea de ser un candidato a un puesto de elección popular es esa. Ahorita quiere ser presidente, ojalá que la historia no se absuelva, porque bueno, con esto en la presidencia sería una locura. Pero él hace hasta lo impensable para ir ganando, subiendo escalones, pero no sociales, sino empresariales. Dice, yo te garantizo, yo te prometo, yo te doy, ¿no? Y este tipo de personajes, yo no sé cómo es que acabaron en Morena, en serio, ¿no? Habría que hacer una limpia en ciertos sectores. Pero es eso, la colusión del poder, del gran poder económico con el poder político. Y unos antes se servían entre sí y ahora estos sirven al poder económico. ¿Qué es lo que perdieron y por eso usted... Exacto, es lo que se ha hecho el Fisgón, ¿no? Perdieron una serie de privilegios, de derechos de picaporte, etcétera, que no lo toleran. Porque finalmente, si revisa sus fortunas, siguen al alza. O sea, la pandemia, por lo menos el primer año, les hizo lo que el viento a Juárez. Tú, 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 ¿no? Entonces, sus negocios siguen generando. Pero yo creo que es esa ambición de manejar las cosas. Como soy señor feudal, yo levanto un dedo, se tiene que hacer sin que nadie pregunte. Bueno, pues, se encontraron con un tabasqueño medio... medio terco. Y dice, en lugar de así, les hizo de otra manera, ¿no? Eso se cambió de posición el dedo. Oye, Carlos, ¿y crees que tenga oportunidad el señor X de realizar sus sueños con todo lo que tiene comprado, con todo lo que está planeando? Pues, mira, yo creo que son sueños húmedos lo que tiene ahí, porque primero compró tres, pues, tres cascarones, finalmente. O sea, que a estas alturas del partido, ¿qué es el PRD? Pues, nada más los bellos de los chuchos, nada más que son guapísimos. Acaban de perder el registro en 15 estados. Exacto. ¿Dónde hubo elecciones? Sí, claro, claro. ¿Dónde hubo elecciones? Ahí perdieron la compra, creo. De 15 perdieron 15. De 15 perdieron 15, lo cual es fantástico. No existe ya tampoco, ¿no? Es Salito y su humor campechano. Y están los... O sea, el único que podría servir de algo es el PAN. No, pero espérate, el PAN, yo lo veo también muy dividido ese partido. Pero el PAN está a dos décimas de perder su registro. Sí, exacto. Por falta de militantes. Es decir, para conservar el registro necesita tener el 0.28%, el 0.26% del padrón y tiene el 0.28% del padrón. Sí, está en la rayita. Está en la rayita. Entonces, sí, sí. Pero imagínate, además, compró tres cosas que no tienen propuesta, no tienen programa. Para resumir, no tienen la menor idea porque esos partidos se hicieron a golpe de negocio. Yo ahí sí difiero, yo creo que esos tres partidos sí tienen un proyecto y sí tienen un programa. Y el programa es el regreso a las lógicas neoliberales empresariales, cuyo principal, digamos, activo político y empresarial es Claudio X. González. Claro, pero tú imagínate a este hombre de... Sí, bueno, no, no, no. Pero por eso quiere comprar... ¿Tú crees que su teoría es esa, ser candidato? O sea, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no. Para eso tiene los bufones, sí, ¿no? Y por eso quiere comprar el Movimiento Ciudadano, el Movimiento Ciudadano. Sí, ándale otro que es. Anda coqueteándoles ahí. Vendes caro tu amor aventurero. Están siguiendo la carterita así nomás. Sí, sí, sí. Pero yo lo que veo... Pero durante el día no siempre ha sido así, ¿eh? Exacto. Sí, sí, nada más que ya no está tan bueno como hace muchos años. Creo que no. Sí, ya no, está medio cascara. Ya, bastante. Pero yo sí veo una intención de controlar. Y tiene que ver además con esta lógica que se está dando en muchas partes del planeta, ¿no? Que es que la derecha se radicaliza y busca imponer sus proyectos, etcétera. Y prueba de ello es este tuit que lanzó en el que pide hacer un listado con los que han colaborado por acción o por omisión con la cuarta transformación y a los que promete después pasarles la factura. No, no, claro. Lo cual a mí me parece fantástico. Pues mira, cuate, los señores feudales preguntaban a sus achichincles, oye, ¿por qué no me ha pagado tal el impuesto? No, pues que no tiene. Dale, chicharrón. Pues un poco aquí es las decisiones cupulares, ¿no? Hazlo, dile. Él simplemente da la cara para cosas muy importantes, es decir, para meter la pata de manera muy importante. Porque cuando dijo esa barbaridad las listas, pues de inmediato todo fascista, nazista, hitleriano, asqueroso. No mide, no mide, no mide este, tiene mala asesoría y pésima asesoría. Pero hay que recordar que la derecha puede hacer muchas cosas, la derecha y la derecha menos democrática. Eso no les entra, ¿no? Un concurso, diríamos, equitativo entre una corriente política, otra de pensamiento, tal, tal, tal. Eso no les da, ellos compran. Pero además es muy chistoso porque la gente que defendió, los voceros que defendieron al señor X, básicamente lo que plantearon es, bueno, es que el presidente también hace listas y plantean cosas como, bueno, es que el Fobaproa también es una lista negra. Pero, perdón, no es lo mismo estar en el Fobaproa, que es una lista de gente que hizo, que está saqueando al erario, que meter a alguien a una lista porque no piensa como tú. Exacto, por razones políticas. O millones de electores. Sí, no es lo mismo hacer una lista de evasores fiscales que hacer una lista de gente que te molesta porque no te sigue. Son cosas muy distintas. Oye, Carlos, y así como Claudio X sacó la chequera para comprar tres partidos, también ha comprado periodistas, ¿no? Uy, un chorro, se nota de más. Mira, yo a lo mejor me puedo ver hasta a Grocer, pero ese tipo de periodistas, entre comillas, son respetando profundamente a las señoras que se dedican a la vida galante. Estos, yo creo que llegaron a la conclusión, este grupo, porque es un grupo que es que periodistas dijeron, a ver, el señor este que es terco como una mula no nos va a dar un peso, ni un peso. Entonces, pensemos como expertas en este negocio. Si esta esquina ya no deja, pues me voy a la otra esquina a buscar otro tipo de cliente. Claro, la clientela que vendía al gobierno en turno, caldepriista o panista, pues tenía una chuleta garantizada y muy buena chuleta, además, no era. Ahí a veces a López Dóriga con 240 millones de pesos al año. Y dices, ¿de dónde? Hasta pensando en cuestiones económicas, mercadotécnicas, prácticas. ¿De dónde, no? Bueno, entonces ellos dijeron, este hombre tabasqueño que es muy terco, nunca nos va a dar un peso. Cambiemos de esquina, vamos a prostituirnos o seguir, pero en la otra esquina. En la otra esquina es esto, no es que no estuvieran maiseados por el poder económico. Pero dijeron, maestro, si quieres que yo rompa dientes, que haga escándalo, que meta fake news, subele. Y entonces, bueno, por ahí veo al joven Krause también, que es otro junior, entre comillas, porque él se presenta como el heredero de Octavio Paz. Sí, pero bueno. Y disfruta, está bien. O otro, ahí está el almagro, este desgraciado, cabeza de vaca, que estoy viendo aquí el panorama. Sí, que bueno, ahí está mi amigo Lozoya también. Este es junior también, por cierto, Lozoya. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Su papá es salinista de hueso colorado. Entonces, esa prensa que se presenta o quiere presentarse como demócrata, no, es una prensa totalmente prostituida, de muchos años atrás. Y no solamente les gusta el dinero, les gusta mucho el dinero, sino también la fama, el reflector, la marquesina. Y como parte de una transformación nacional en donde todo debe ser transformado, pues la prensa debe ser transformada también. Hoy leí en la mañana una nota, no sé qué tan veraz puede ser, pero que como el Periódico Universal ya reventó financieramente, ya quebró, Reforma lo está sacando a flote. Bueno, no a flote, pero le está prestando lana, papel, para que no desaparezca, para que Reforma no quede solito. O sea, entre ellos se protegen así. Sí, habrá que ver si es realmente o 100% cierto. Pero esa es una prensa prostituida desde hace un chorro. Entonces, que no me dan, no tengo chamba, no tengo cliente en esta esquina, me voy a la otra. Y ya agarro cliente. Ahí está, yo creo que es más o menos eso. ¿Qué posibilidades ves, qué posibilidades reales tienen estos grupos de volver a tener el poder político que perdieron? Que fue el único que perdieron, porque el poder económico, mediático, todo eso lo conservan. De recuperar ese poder político para poder recuperar esos privilegios. Ya, pues es que uno de sus problemas, creo yo, es que son muy salvajes. Entonces, te digo, como los grandes ciencias, ellos dan órdenes nada más, ¿no? Y tenemos ya una ciudadanía mucho más despierta, mucho más participativa, aunque falta mucho, de luego. Y cuando de repente vean a quién te gusta como candidato a la presidencia de esa coalición, de estos partidos croqueteros, ¿no? ¿Quién te gustaría? Lili Tellez. Ah, bueno, ahí estamos hablando de palabras mayores. Una intelectual de primer nivel, sí. Lorenzo Córdoba. Pero Lorenzo Córdoba es otro junior, nada más que le salió mal al papá, le salió torcido. Y, este, sí, Lorenzo Córdoba no es tonto, pero en la balanza es más dejo que tonto, digo, que inteligente, ¿no? Y es eso, se mueven en ese circuito. O sea, no ves tú una figura que pudiera. Ni lo absoluto. Santiago Cris, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, le damos un Kentucky Fried Chicken y que se vaya. Sí, tendría que ser alguien. Y es de nuevo, porque todos están demasiado desprestigiados. Y todos representan por lo que se votó masivamente en contra. No, claro, bueno, ahorita que mencionas a Santiago Arquil, no olviden, Santiago Arquil fue el que le organizó, autorizó y firmó los permisos de casino a Televisa. Fue lo último que hizo. Sí, claro, de despedida, de salida, ¿no? Pero además, él se beneficiaba, su hijo se beneficiaba con eso. Sí, porque te digo, son negocios que obviamente benefician a la parte económica, pero ellos llevan su comisión, vamos a decirlo así, ¿no? Su rebanadita. Y una rebanada aquí y otra allá y otra por allá, pues haces una buena noche. Ustedes han preguntado. Hace 27 años, si no me equivoco, salían de Hurtari y dejó la presidencia. Y que se conozca, no tiene chamba, nunca ha tenido chamba, ¿no? En ese periodo. Pero vive como rey, viaja. Le escribió un libro que se vendió muchísimo. No, el libro es una maravilla, es una obra de arte, yo creo que sí. Sí, se podría vender también de regalo Los Miserables también, ¿sí? Entonces, es eso. Y se dice que obviamente Salinas, como lo platicamos un rato, pues es, si no accionista directamente, sí comisionista de muchas de las empresas que privatizó. Entonces, eso es lo que extrañan. El manejo de la nación como una empresa, porque la manejan como empresa, ¿no? De ellos. Su empresa, claro, sí, desde luego. Y ponen un gerente. Sí, y ponen el gerente en turno, Fox, Calderón, Peña Nieto, querían poner ahora, ¿a quién? Al MIR. Pobre MIR, pues sí, de plano, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso, pues, de plano? Bueno, a ellos se les ocurrió. Porque dicen, a ver, que MIR llegue a Los Pinos, va a costar tanto. Tú pones tanto, tú tanto. Nos repartimos, hacemos una vaquita y órale. Pues no, ni con todo el oro del mundo hubiera llegado MIR. Y el otro pollito en fuga, ¿sí? ¿Quién más estaba? El bronco, el bronco. No, por favor. Entonces, tú dices, no solamente... Y mi candidata, Margarita, pero se va a poner. Ay, la Márgara, Márgara. No solamente es una apuesta fallida, sino es una apuesta que deja entrever una falta de visión política y de análisis de la realidad mexicana. Imagínate a la Márgara ahí sentada, ¿no? Que, por cierto, al marido le costó a la nación muchos, muchos millones de pesos porque le pagábamos del bueno, además, ¿no? Sí, no era Bacardi, era Coñac francés. Y que tengan la cara dura de decir, como yo ya no puedo, pues tú, vieja, te toca, ¿no? Eso es una falta de visión o a lo mejor es una confianza total de que el poder económico los va a sacar adelante, ¿no? Pues no, resulta que no. Pues es como una visión entre patriarcal y familiar de lo que debería ser una nación, ¿no? Eso se parte del problema. Sí, pero para ellos una nación es empresa. Es empresa, exacto. Así lo manejan. Y así lo manejaron muchos años. Entonces, de repente, el portero se les revela. ¿Qué pasó? Ni un perro más, joderle ya. Dicen, ¿cómo es el portero? Es uno de los gatos, ¿no? Pues no, fíjate que no. Entonces, no están acostumbrados. Yo creo que ha sido tal la sorpresa que no les ha dado tiempo de digerir el golpe, ¿no? Aquí hay un tema que es interesante y es el hecho, creo yo, de que el mismo modelo económico está en crisis en todo el planeta. Ah, no, claro. Joe Biden anuncia una política tipo New Deal. En muchas partes se está cambiando la ruta económica. En fin, solo las oligarquías económicas y los viejos, digamos, las viejas estructuras financieras insisten en el modelo, pero el modelo ya va de salida, ¿no? Sí, pero es que utilizan lo de la crisis económica para golpear a Daniel. O sea, no se dan cuenta, o no lo quieren hacer, de que es una crisis mundial la peor, la más profunda en casi 100 años. Y que va de Estados Unidos a Rusia, de China a México, de Argentina a España, es total, ¿no? Que viene aparejada con una crisis climática, con una crisis de salud, con una crisis migratoria, digo, el mundo se está convulsionando, ¿no? Pues sí, ya me dijeron, ya se convirtió esto. Pues, Carlos, muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Por venir a platicar. Les agradezco mucho la invitación. Yo digo que sí escribas un libro. ¿Eh? Yo digo que sí escribas un libro. Este, ahí tengo yo uno en Galera desde hace como 20 años. Es más, si lo escribes, yo hago la portada. Ya está, no se diga. Venga, la sacamos por la editorial Chamuco. Muchas gracias a los tres, muy amables. La sacamos por la editorial Chamuco. Muchas gracias. La editorial Chamuco está bien. ¿Verdad? Sí, porque va a sacar este... Está grabado, ¿eh? Está grabado, ya hay un compromiso aquí. Pues, en verdad, Carlos. No, muchas gracias a ustedes tres. Les agradezco infinitamente y que siga el éxito del Chamuco. Que sigan tus columnas buenísimas. Bueno, señores y señores, pues ya se acabó esto. Nos vamos y nos vemos a la próxima. No se les olvide que este programa se comparte, se discute. Y ya tenemos número de noviembre de muertos, las calaveras y llamitos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!